¿Tú no te acuerdas del CD de Adolfo Suárez? O sea, el centro político es aquello... El centro político es aquello que cuando al PSOE le va mal, va a buscarlo. Y que lo que al PP cuando le va mal, también va a buscarlo. El centro político es el espacio donde se sitúa la gran mayoría de sus... Yo te felicito por este ejercicio de fundambulismo político que has hecho, que es al final lo que es la indefinición. Es decir, vuestra propia página... Oye, yo me callo. Vuestra propia página web dice, y vuestro Twitter, que sois socialdemócrata, liberad, no se escucha. Porque si no, los espectadores no se enteran. Vuestra propia página web, e invito a los espectadores a que la busquen, tú la conoces perfectamente y tú eres el PSOE, por lo tanto lo conoces especialmente bien, dice que provienes del PSOE. Provienes del PSOE. Pero déjame ir a la obra, que no pasa nada por venir a la obra. No, no, no. Dices que te vas a hablar, pero cuando yo hablaba, no paráis de hablar todos. Vamos a ver, señores. Si habláis todos a la vez, cambiamos de tema. Si sois capaz de hablar uno a uno, los escuchamos. Este partido es un partido que se define en su página web, y si no, que lo mire los ciudadanos, ahora mismo, no espere la mañana, ahora mismo, como un partido socialdemócrata. Luis, déjame hablar ya, hombre, que una cosa esté bien educada y otra cosa que me interrumpa es que a cinco minutos. Joder, ya está bien. Sois un partido socialdemócrata liberal, lo dice tu página web. Y progresista, lo dice tu Twitter, no me cuentes rollos. Tú vienes del PSOE. Los de Valencia vienen del PSOE o del mundo ecologista. En Valencia, no, perdón. Sí, en Valencia sí, hombre. Es que es mentira. Carolina Ponset es ecologista. Y la gran mayoría de los afiliados de Valencia venía del Partido Popular. Era Antonio Asunción, que venía del PSOE, que fue ministro con Felipe González. No me digas que no. La gran mayoría de los afiliados de Valencia, precisamente, venía del Partido Popular. Luis, mira, de verdad, es que es muy difícil hablar así. Pues no mientas. En la ideología... No, me repito a datos. Carolina Ponset no es ecologista. No es ecologista. Carolina Ponset no proviene del ecologismo. Hoy ha dicho Carolina Ponset, mira, me alegro que me lo recuerdes. Hoy ha dicho Carolina Ponset que tenéis más cosas en común con Podemos que con el Partido Popular. Dime tú si eso te parece... Con Podemos tenemos en común solamente una cosa. Es fenomenal. Más que con el Partido Popular. Es verdad. Esto lo ha hecho a Carolina Ponset. Vuestra candidata a Valencia. Vuestra anterior cabeza en Valencia era Antonio Asunción, que fue ministro con Felipe González. No me digas que no. Ministro con Felipe González, socialista. Tú provienes del Partido Socialista. Vuestro candidato a la Junta de Andalucía no es que provenga del mundo socialista. Es que gobierna con el Partido Socialista en San Luca de Barrameda. Un partido independiente que gobierna con el Partido Socialista. Que me parece muy bien, pero no neguéis lo que sois. Es que es absurdo. Es que es mentira lo que estás diciendo. Y vuestros candidatos en Madrid. Y vuestros candidatos en Madrid. En este momento tiene ya más de 16.000 afiliados y más de 17.000.